En este nuevo día de la patria, damos comienzo al acto que ha sido convocado aquí, en nuestra Plaza San Martín, al celebrarse el 203 aniversario de la declaración de nuestra independencia. Queremos agradecer de manera muy especial a todas las instituciones que están colmando nuestra plaza principal, delegaciones escolares, efectivos de las fuerzas de seguridad, policiales, bomberos, instituciones que forman parte del quehacer diario y cotidiano de nuestra comunidad, no solo de Salto, sino también de las localidades de Gana, Arroyo Dulce, Inés Indar, y todas las localidades del partido que se están haciendo presentes en esta celebración, que comenzó hoy por la mañana, aquí en la parroquia de la conversión de San Pablo, con la celebración del solemne Tedeu, y que continúa ahora con este acto central y que, en poco menos de una hora, proseguirá con la realización del tradicional desfile de instituciones por calle Buenos Aires. Queremos destacar y agradecer la presencia del Intendente Municipal, Doctor Ricardo Alessandro, a quien acompañan en esta jornada institucional, representantes del Honorable Consejo Deliberante, representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, señora inspectora que es de Digital de Educación, demás autoridades educativas, cuerpo de consejeros escolares, también, como lo decíamos, representantes de las fuerzas de seguridad, de los organismos públicos que tienen asiento aquí en el partido de Salto, delegaciones escolares, señoras y señores. Antes de dar lugar a la programación del acto, queremos mencionar que a lo largo de esta jornada la bandera nacional va a permanecer a media hasta en el mástil principal de Plaza San Martín con motivo de la adhesión al duelo nacional que ha sido decretado en virtud del fallecimiento del expresidente de la Nación Argentina, Fernando de la Rúa. Por lo tanto, desde primeras horas de esta mañana, nuestra enseñanza patria se encuentra a media hasta en señal de duelo aquí en nuestra Plaza San Martín. Hecha esta aclaración, vamos a dar inicio a este acto. Bueno, vamos a aguardar un instante, puesto que hay una delegación con banderas de ceremonia que está llegando a nuestra plaza, mientras toman el lugar correspondiente y podemos dar lugar a la intervención de nuestro himno nacional. Vamos a aguardar un instante entonces. Les decía que cuando culmine la realización de este acto, en pocos minutos, cada una de las delegaciones que están aquí presentes van a tomar la posesión que ha sido previamente concertada desde la Dirección Municipal de Cultura sobre las calles de acceso a la calle Buenos Aires y daremos inicio al destino.